La verdad que es un fallo ejemplar que supera las expectativas que teníamos. Me parece que es fundamental no sólo volver a considerar cuando son no punibles de acuerdo al artículo 86, sino además considerar que la justicia, digamos, en casos se abstenga de intervenir, que se establezcan los protocolos y además creo que es esta posibilidad de que la mujer que ha atravesado una situación de violencia pueda constatarlo con una declaración jurada, me parece que es un paso muy importante. Yo pienso que es mucho más avanzado de lo que uno podía esperar, o de lo que hubiera podido esperar en otros años atrás de la Suprema Corte de Justicia. Creo que ha sido un fallo ejemplar, transformador, revolucionario y que además vuelve a instalar el debate sobre la despenalización en general del aborto. Creo que sí ha abierto ese debate y creo que esto que sucedió es muy bueno.